Estos pocos ejemplos de genealogías proclaman que Dios sabe todo acerca de nuestra familia y las listas de cosas nos dicen que Dios se preocupa incluso por lo que los demás podrían considerar insignificante. Jesús dijo que Dios cuida a los gorriones y hasta cuenta nuestros cabellos, así como dice en Lucas 12, 6 y 7. El Dios que se preocupa por estos detalles también se preocupa por nosotros y conoce incluso los detalles de todo lo que nos angustia. Por lo tanto, podemos tener la plena confianza, cultivar la fe y descansar en la seguridad de que el Señor cuida cada aspecto de nuestra vida. Esto además nos dice que necesitamos preocuparnos por los demás aspectos también. En esta ocasión, revisaremos algunas listas y desafíos que presentó el pueblo de Israel en los libros de Nehemias y de Esdras. Así que estamos contentos que nos acompañen en este programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, queremos pedirle a Isaí que nos dirija en oración. Claro que sí. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te estamos muy agradecidos porque podemos reunirnos una vez más para estudiar tu santa palabra. Y ahora que vamos a adentrarnos en el libro de Nehemias, te queremos suplicar que tu espíritu esté con nosotros, que impresione nuestras mentes para que podamos sacar las lecciones que tú quieres que aprendamos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pienso que hemos aprendido grandes cosas de los libros de Esdras y de Nehemias. Hemos podido ver diferentes áreas de la vida a través de la lectura de cada uno de los versos y de estos capítulos. Y en esta ocasión hemos visto sobre pruebas, sobre tribulaciones, sobre listas, sobre algunas cosas que generalmente pasamos por encima y a veces ignoramos. No sé si se sienten así. El estudio, especialmente en esta ocasión, es en Esdras 1, del versículo 9 al versículo 11. Y si nosotros vemos, nos vamos a fijar que hay una lista larga de nombres. Y en estos nombres nos damos cuenta que Dios es el Dios de la historia. De hecho, si nos fijamos, vienen los nombres de varias personas que fueron parte del exilio babilónico. Sabemos que hubo tres grupos de personas que salieron de Babilonia, pero sus nombres están registrados aquí. Me gustaría saber qué piensan respecto a esto, al registro de los nombres de las genealogías en este libro. Bueno, casi siempre, ¿no? Se dice que en el año bíblico la gran barrera es el Levítico y Números, ¿no? Y cuando crees que ya lo superaste, bueno, está Crónicas y después Esdras y Nemías, precisamente. Y en el Nuevo Testamento comienza con genealogía, más genealogías. Pero a mí me llama muchísimo la atención cómo es que el libro de Nemías termina. Me gustaría que nuestros espectadores nos acompañen al último capítulo de Nemías, el capítulo 13, el versículo 31. El libro de Nemías termina con la siguiente frase. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y vaya que Dios se acordó, no solo de Nemías, al parecer, sino se acordó de cada una de las personas que salieron con Sorobabel, las que salieron con Esdras y las que regresaron con Nemías también. Porque a Dios, al parecer, tal como lo dice el profeta Isaías, a Dios le agrada tanto los detalles que sabe incluso cuántos cabellos uno tiene, los cuenta, tiene el control total. Es otra manera de demostrar que Él realmente es Dios. Creo que el llevar un control fidedigno de esto me parece algo interesante y cómo está plasmado eso en la Biblia. El verso que habíamos mencionado, que es Esdras 1, 9 al 11, no es necesariamente sobre las genealogías, pero sí sobre otros elementos. En este caso eran elementos que estaban en el templo, en la casa de Dios, que cuando el pueblo fue exiliado se lo llevaron a Babilonia. Pero eso no se perdió, no fue algo que estuviera perdido, sino que Dios sabía exactamente dónde estaba y para qué se iba a usar. Y cuando regresaron, dieron cuenta de estos elementos. Incluso si nosotros vamos a Daniel 1, del 1 al 2, si me acompañan, vemos que también se mencionan que estos elementos se habían llevado. Daniel 1, 1 al 2 dice, En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino un abuconoso rey de Babilonia. Y en el versículo 2 menciona que el Señor entregó en manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. No los menciona y no los describe, pero sabemos que son estos utensilios y que volvieron. Y que aunque fueron usados profanamente, que quizás Belsasar, en Daniel 5, 2, como menciona, que usaron esos utensilios para fiestas paganas, Dios le dijo, en otras palabras a Belsasar, ¿sabes qué? Esos utensilios no son tuyos, son míos, y van a volver, porque yo conozco y yo soy el dueño de la historia. A mí me gusta... Adelante, adelante. Sí, gracias, Isai. Ay, qué bonito pensar esto, que si bien el enemigo nos puede tomar, podemos ser arrastrados por él, al final Dios le dice, Eduardo es mío, María Paula es mía, Isai es mía, Anita es mía. Dios siempre, si nosotros lo permitimos, Dios siempre nos va a restaurar a donde alguna vez estuvimos. También, como dijiste, de la historia de este rey, todo lo que es nuestro es prestado. No podemos por qué exigirle a Dios, o sea, no me quites esta tierra, no me quites mi auto, mi casa. Nada es de nosotros, así como venimos, así nos vamos a ir. ¿Por qué pensar que es nuestro? Así es. A mí me llamó mucho la atención, porque estas son algunas de las cosas que personalmente, a veces doy o paso por encima a leer la Biblia. Pero creo que siempre podemos sacar algo, algo en lo cual nosotros podemos aprender. Y si seguimos avanzando, podemos darnos cuenta que también se llevó un registro fidedigno de las personas que salieron. Si nos damos cuenta, en todo el capítulo 2 de Esdras, vemos un montón de nombres y de familias que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén, bueno, volvieron a Israel en general. Y me parece tan interesante poder tener este registro. Me gustaría saber ustedes qué piensan respecto al registro de los nombres en este libro. Bueno, yo siento que cada familia, si lo mencionan por nombre, es que cada familia tiene un propósito. Independientemente de lo que hagan, o sea, están en su obra. Entonces yo siento que por eso la familia tal, la familia tal, porque los levitas tenían cierto poder, tenían cierta responsabilidad. Por eso mencionan que cada familia es sumamente importante en su núcleo. Yo pienso que, bueno, se menciona el nombre del patriarca y de toda su descendencia. En lo personal yo vengo de una familia que es muy grande. Y algo que yo veo aquí, en este caso, si se hubiera escrito acerca de mi familia, vendría, diría, Emma y Miguel y muchos, muchos descendientes. ¿Por qué? Porque los patriarcas simbolizaban una influencia. Una influencia desde su círculo más pequeño hasta círculos tan grandes como una familia, creo que el más grande, 623 miembros de una sola familia. La influencia que tenían que tener estas personas debía ser muy fuerte para con los demás. Así es. Y también, intentando ponerme los zapatos, si yo fuera parte de esta historia, si yo viera mi nombre ahí, o sea, ¿cómo me sentiría? ¿Sí? Me siento tomado en cuenta. O sea, el hecho de que Dios les haya dado oportunidad de decir, ¿saben qué? Pueden quedarse en Babilonia si gustan, o si desean volver a Israel, pueden hacerlo. Y el hecho de nosotros decidir y que haya quedado un registro, o sea, poniéndonos en sus zapatos, ¿no? Que quedara ese registro nos permite saber que somos importantes para Dios y que Dios reconoce ese sacrificio que quizás pudimos haber estado haciendo para poder volver quizás a una tierra de nuevo desconocida, porque muchos de ellos nacieron ya en Babilonia y el hecho de volver a Israel quizás no conocían. ¿Por qué no se menciona a las otras familias que no fueron? O sea, solo se menciona a las que realmente confiaron en Dios. Este puede ser como un preámbulo de un salón de la fama, un salón de la fama de... ¿Fueron ellos, sus familias? ¿Por qué? Porque se atrevieron a salir. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a salir de la zona de confort? Y sabemos que nuestro nombre, en caso de que salgamos, no va a quedar anotado simplemente en la Biblia, sino en otro libro, el libro de la vida. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestro nombre y los de nuestra familia estén escritos en el libro de la vida? De hecho, recuperando esa imagen, el libro de Apocalipsis nos ofrece una visión acerca de eso. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice, Al que venza será vestido de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante todos los ángeles. A mí me parece maravilloso que cuando uno se decide por Dios, cuando uno decide bajar a las aguas de bautismo, cuando uno decide entregar su vida a Dios, su nombre pasa ahora a estar en un registro, tal como las familias de la antigüedad, pasa a estar en un registro, pasa a ser parte del inventario. Y entonces, como decía Eduardo, cuando nos intentan arrebatar, cuando nos llevan lejos, Dios mira el inventario y dice, ¡Ey, pero su nombre está aquí en mi libro! No, es mi propiedad y yo lo pagué. Sí, es una analogía de lo que va a pasar en un futuro. Si nosotros, cuando le damos las cartas, si aparecemos en el libro de la vida. Me imagino que es como un recibo. O sea, en el recibo está firmado, está firmado. Y si alguien quiere robártelo o si alguien quiere, dice, es mío, no, es mío, es mío, no, es mío. Aquí tengo el recibo. Yo me imagino que eso hace Dios también. Cuando el enemigo quiere, dice, aquí está, yo pagué por él, es mío. Yo creo que algo que también a mí me llamó la atención es que también Dios se dio cuenta sobre aquellos que hacían falta. Aunque no están escritos, también se dio cuenta de aquellos que hacían falta. Y si nosotros vamos a Esdras 8, del 1 al 15, menciona también otra larga lista, pero en el versículo 15 menciona que buscaron entre el pueblo y entre los sacerdotes y no hallaron a ninguno de los sacerdotes ni de la familia de Levi. Hacían falta sacerdotes. Entonces, también Dios se da cuenta cuando nosotros hacemos falta. ¿Y qué factores consideran ustedes, así brevemente, que pudieron haber influido en el hecho de que ellos no volvieran a Israel? Bueno, ciertamente un espacio tan grande como 70 años se presta para que tendamos a olvidar las promesas de Dios. Los levitas, ciertamente, más que ningún otro grupo del pueblo de Dios, dependían totalmente de las promesas de Dios. Por orden divina, ellos no tenían ninguna heredad. Así que dependían totalmente de las promesas de Dios para subsistir, para tener vivienda, para tener comida. Tenían, yo creo que, dificultades para poder hacer ese enlace de nuevo a casa. Y muchas veces pienso que nosotros también presentamos estas dificultades. Así que me gustaría poder invitar a nuestro experto que nos explique una duda que tenemos. Y esta está basada en Hechos 14 al 22. Y nos gustaría saber qué se dice ahí respecto a la realidad de las pruebas y de las dificultades para aquellos que quieren servir fielmente a Dios. Por favor, continúen acompañándonos en lo que vamos a esta pregunta. En Hechos 14 al 22, San Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario pasar por tribulaciones? ¿Que acaso no se esperaría que aquel que quiere seguir la voluntad de Dios viva un camino de paz, un camino allanado por la presencia del Señor en su vida? Hay una realidad que la palabra de Dios nos expresa también. Cristo Jesús lo dijo. No he venido a traer paz, sino espada. Y es que el reino de Dios, el reino que Él vino a establecer este mundo, es un reino que no es precisamente natural a la dinámica de lo que en este mundo acontece. Este mundo es más bien un mundo de violencia, de agresiones, y un mundo que no quiere un reino espiritual establecido. No debemos olvidar que la vía para la resurrección y la glorificación es por el camino de la cruz. Es cierto, andaremos por un valle de sombra y de muerte. Habrá dificultades cuando queremos hacer una reforma como la de Esdras y como la de Neemías. Pero al mismo tiempo tenemos la bendita promesa de Cristo Jesús que dice, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en medio de las dificultades que estemos atravesando, Aún cuando intentemos a nuestra familia llevarla a un reinoamiento, Aún cuando invitemos a nuestros compañeros de escuela, sabes, busquemos a Dios y busquemos su palabra, encontraremos resistencia, encontraremos rechazo, pero al mismo tiempo encontraremos la bendita presencia de Cristo Jesús que nos acompaña en medio de las dificultades y que ha prometido a través de su Espíritu estar presente en donde están dos o tres reunidos en su nombre. Así que, amigos, no olvidemos, Aún en medio de las tribulaciones y preocupaciones y angustias, ahí está la presencia de Dios como la estuvo también con Esdras y Neemías en el pasado. Agradecemos a nuestro experto por su intervención y me gustaría preguntarles ¿qué piensan ustedes respecto a esto? Respecto a las dificultades que a veces el pueblo de Dios puede llegar a presentar en estas situaciones. Hay dos textos que me gustaría añadir que a mí me parecen claves a la hora de enfrentar cualquier reto, cualquier problema, situación, la muerte de un familiar. El primero está en 1 Corintios 10, versículo 13, que dice No os ha venido ninguna tentación o situación que no sea humana porque Dios es fiel y no dejará que ustedes sean tentados más allá de lo que podáis resistir. Antes, con la tentación, también les dará la salida para que lo podáis soportar. Y también está mi texto favorito en la Biblia, el último versículo de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 16, dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y después Jesús sentencia diciendo En el mundo tendréis aflicción. Nos dice En el mundo habrán exámenes sorpresa, en el mundo la gasolina estará cara, en el mundo se te morirá un ser querido, en el mundo enfrentaréis aflicción por guardar mi palabra, en el mundo cuando tú querrás hacer, levantar un proyecto para beneficiar el desperdicimiento del Evangelio, habrán muchos obstáculos y dificultades, en el mundo tendréis aflicción, pero después termina diciendo Confía en mí, yo ya vencí al mundo. Entonces, con esa esperanza, me parece que, con esa misma esperanza, fue que Esdras y Nemeas pudieron seguir adelante con el proyecto que Dios les había dado. Así es. Me gustaría que pudiéramos ir, e invitamos a las personas que nos están acompañando de sus hogares, a abrir Deuteronomio 31 al 6. Está un poco largo el verso, pero me gustaría que pudiéramos recordar que hay una promesa muy hermosa ahí, sobre el hecho de que Dios, aunque su pueblo fuera llevado en algún momento al cautiverio, iba a volver, e iba a volver bien. Dios dice en el versículo 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que te darán tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Pienso que esto fue una razón con la cual el pueblo de Israel pudo decir, ¿sabes qué? A pesar de las dificultades, Dios me va a proteger. Pero hay algunas cosas que a veces necesitamos tener en cuenta. ¿Qué pudo significar para el pueblo de Israel, especialmente para Nemeas y para Esdras, una promesa como esta? Pues, se reduce en una palabra, esperanza. Así es, como ellos habían estudiado la lección antes, habían tomado en cuenta la palabra, lo tenían palpable, entonces, su fe es la que los hizo avanzar en medio de la nada. Hoy, el mismo viaje de Irán hacia Palestina, toma aproximadamente una hora, poquito más, uno tiene que subir al avión y todas estas cosas, pues, un máximo de tres horas desde que sales de tu casa en Irán, hasta que llegas a tu destino en Jerusalén, tarda más o menos un promedio de tres horas a lo máximo. Ellos no, iban a tener que caminar durante meses en el desierto con los peligros, con ladrones, sabiendo que la gente alrededor no los quería allí, sabiendo que hay serpientes, alacranes en el desierto. El calor. El calor, la falta de provisiones, hambre. Esdras iba sabiendo que iba a enfrentar todo eso y que iba sin una escolta, pero a pesar de eso, él decidió ir confiado en la promesa de Dios. Y no era un grupo pequeño, imagínense cuánta agua tenían que cargar, cuánta comida tenían que cargar, cuánta, o sea, no solo era la gente, eran las provisiones. De verdad es una, una, una encomienda que solamente con Dios pudo haberse, pudo haberse cumplido. Porque, eh, actualmente se ve mucho en las noticias lo que son las caravanas de migrantes y todo eso, pero las caravanas de migrantes, la más grande que ha habido, ha sido como aproximadamente tres mil, cuatro mil personas. Cuánto más estas personas que iban, muchísimas más, y siendo que ahora la ayuda humanitaria, mientras la caravana va caminando, es muchas, se les da producción, ellos no. Ellos iban en terreno hostil. Yo quiero recordar, o sea, el hecho de, de todos los detalles que Dios tuvo en cuenta para algo así. O sea, tenía, hay que recordar, había dos, dos oportunidades. O podían quedarse cómodamente en Babilonia, sí, ya, probablemente se habían establecido, tenían hogares. Aún así decidieron obedecer a Dios, confiar en Él, y enfrentarse a todos los desafíos que tenían que enfrentarse en una situación como esta. Además de eso, ellos confiaron tanto en Dios, que, que incluso pudieron evitar ser protegidos. Por ejemplo, en, en Esdras 8 al 22, podemos ver que a Esdras le dio pena, o le dio vergüenza pedirle al rey, una tropa y gente de a caballo para que les defendiesen del enemigo. ¿Por qué? Porque habían confiado en la promesa que se les había dicho en Deuteronomio, de que Dios los iba a llevar de regreso con bien. O sea, ¿cuánta fe? La verdad es que, ¿qué es lo que se necesita para tener una fe así? Y si lo ponemos en nuestros días, me gustaría que pensáramos, ¿qué cosas tenemos que hacer nosotros para poder confiar en Dios a tal punto? ¿Qué hay que hacer? A mí me gusta mucho cuando Dios dice, fíjate en las aves de los cielos, o sea, ellos ni siquiera siembran ni cosechan, y aún así el Padre las alimenta. ¿Cuánto más a nosotros? Creo que eso es lo que tenían bien aferrado el pueblo de Israel, sobre todo Esdras, que así como dices, no pidió escolta, y enfrentándose a muchísimos peligros, creo que tenían muy en claro de que Dios iba ahí con ellos, y si yo me pongo a ver la naturaleza, igual digo, ¿de qué se preocupan los animales? Si ellos siempre tienen provisión de algo, ¿y yo por qué me tengo que preocupar? No es más importante de la vida que el vestido, más importante mi comida que lo demás, o sea, es lo que yo digo. De hecho, hay una frase a mí que me gusta, las personas creen que el espíritu es como una llama, una chispa, pero no, en realidad el espíritu es un yunque, y la tribulación es un martillo, y nosotros estamos entre uno y el otro, tenemos que estar dispuestos a estar entre el yunque y el martillo, para poder ser perfeccionados, puede ser que no sea algo fácil, pero Dios ha prometido estar con nosotros allí en las pruebas, y es a través de las pruebas, que nuestra fe y nuestra confianza en Dios, nuestra paciencia puede perfeccionarse, para que podamos aprender a confiar plena y totalmente en Él. Así es, incluso otro de los desafíos que presentó el pueblo de Israel, era poder ver cómo organizarse, si vemos en Nehemiah 11, 1 al 2, se menciona que el pueblo echó suertes para poder traer a algunas personas a Jerusalén, y otras al campo, sabíamos que era más fácil para ellos vivir en el campo, porque pues de eso vivían, de eso trabajaban, y no todo el mundo quería quedarse en Jerusalén, porque pues iba a ser un poquito más difícil el poder vivir ahí, y a mí me gusta compararlo con el hecho de que eso era un sacrificio, ese era otro desafío que ellos tenían que enfrentar, a veces nosotros vamos a tener que enfrentar ciertos sacrificios, para poder cumplir la misión que Dios tiene para nosotros, ¿qué cosas tendríamos nosotros que tener en cuenta, para poder enfrentar estos desafíos, basado en lo que hemos podido leer en la lectura en esta ocasión? Creo que lo primero que tenemos que sacrificar es el yo, nuestro propio ego, porque si tú, viendo en este caso, probablemente iba a ser más fácil vivir fuera de la ciudad, fuera, bueno, los que se fueron a la ciudad fueron haciendo, como tú dices, un sacrificio, tuvieron que dejar de lado sus intereses, y decir, está bien señor, si aquí, si tú me estás mandando para este lugar, es porque tú me quieres ahí, y yo voy a confiar en ti, ¿qué tan difícil es confiar en Dios, cuando las cosas no nos están saliendo bien? Yo también creo que lo que primero tenemos que desprendernos son de las comodidades, porque yo me adapto y digo, ay no, ya estoy aquí, aquí voy a ejercer, pero no, despréndete de donde estás, de los lujos, porque vas a limitarte de todo eso, también. Lo que decía Anita me recordó una anécdota de una fábula donde un hombre va a ver a Dios, y le pregunta, pues, ¿cuál es el secreto para vivir plenamente? Y Dios le responde, comodidad, y el hombre se queda, ¿qué? Sí, comodidad, entonces, hay que desprenderse, así como Dios se desprendió de su hijo, se desprendió de sí mismo, se despojó de sí mismo, como Dios todos los días nos da cosas sin merecerla, así nosotros tenemos que estar dispuestos a desprendernos de todo lo demás, de todo lo que nos es un lastre, e ir hacia él. Es enfrentar el desafío de servir, de poder estar dedicados al servicio de Dios, y estas personas que fueron llamadas a vivir en Jerusalén, eran personas dedicadas a servir a Dios, porque a eso se les había llamado, y pienso que también se nos llama a nosotros, no solamente, en algún momento ellos tuvieron que construir los muros de la ciudad, en esta ocasión era poder trabajar en la ciudad como servidores, por así decirlo, como nosotros a veces nos enfocamos en esas paredes externas, y es importante que empecemos también a trabajar en lo de adentro, en lo importante, y recordar también en poder hacer esa conexión con Dios, que Dios es quien nos protege de todo mal. Antes de terminar, me gustaría preguntarles, haciendo un resumen de lo que hemos visto hoy, respecto a las listas, a los desafíos, ¿por qué consideran que esto está registrado en la Biblia? las listas, los registros, los desafíos que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel. Bueno, yo pienso que es un recordatorio de que también nos va a pasar lo mismo en algún momento, sabemos que no va a quedar un pueblo así literal, con un nombre, van a estar unos para acá, otros por allá, y diferentes formas, pero si nosotros nos enriquecemos por dentro, el crecimiento no se va a ver externo, sino más firmemente en nuestros cimientos, creo que eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos, y sirve de recordatorio, yo también digo que está muy bien que se haya escrito esto, porque yo no lo había pensado hasta ahorita que lo analizamos más. Sí, yo creo que, ¿por qué ha sido importante? Como les mencionaba en estudios anteriores, hay una frase que me gusta mucho, no debemos temer al futuro, a menos de que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. ¿Cómo podemos nosotros aplicar tantas cosas en nuestra vida a base de lo que hemos leído? Pienso que hemos sido tan supremamente bendecidos de poder tener este ritmo, registro de las cosas buenas, de las cosas malas, de los detalles, y reconocer que Dios es quien se encarga de todo en este mundo, en el universo. Me parece interesante poder analizar cada punto, cada detalle, y saber que para Dios no es insignificante. Eso significa que también para Dios nosotros somos importantes, y que tenemos que prepararnos para poder estar en esas listas, que probablemente van a ser el futuro de la historia, y que Dios nos da la oportunidad de ser partícipes de la historia que está construyendo en este momento. Así que, pues, les agradezco por acompañarnos, la verdad es que el estudio ha sido tan supremamente enriquecedor, y pues invitamos a aquellas personas que están con nosotros, que continúen leyendo la Biblia, especialmente los libros de Esdras y de Nehemias, que tienen tantas cosas importantes para nosotros, y que además de eso nos sigan acompañando en otros estudios de la Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias.